¡Ayúdenlo! ¡Ese cabezal está bien! ¡El entorno presa! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo! ¡No, así no! ¡A este lado! ¡Por este lado! ¡Por el otro lado, amigos! ¡Vienen! ¡Vienen que salir por el otro lado! ¡Ayúdenlo, por favor! ¡El cliente está apuradísimo! ¡Hagan lo que puedan hacer, muchachos! ¡Ayúdenlo, ayúdenlo! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo, ayúdenlo, ayúdenlo! ¡Está apuradísimo con la esponja! ¡Álalos, álalos! ¡Eso, eso! ¡Ayúdenlo, ayúdenlo, ayúdenlo! ¡Está groggy, está bloqueado! ¡Ah, qué leche!